Emelec se medirá a el Nacional en la próxima fecha. Se confirmó una de las mejores noticias para Emelec, tras una semana muy dura. Los azules podrán volver a contar, al menos en el banco de suplentes, con su mejor jugador en este inicio de temporada, Miller Bolaños. Según la información de Estefano Dueñas en Estudio Fútbol, el volante ofensivo de Emelec, Miller Bolaños se ha recuperado y ya recibió el alta médica para volver a sumar minutos con el bombillo. El jugador es el goleador eléctrico en esta temporada. Miller Bolaños se lesionó en el pasado partido ante Delfín por la fecha 4 de la Liga Pro y su ausencia se ha sentido en el juego de Emelec y en el planteamiento de Miguel Randelli. Sin él, los azules han sumado tres derrotas consecutivas, dos por Liga Pro y una por Copa Sudamericana. Emelec confirmaría su lista de convocados para enfrentar a el Nacional en los próximos días, y se sabrá si Miller Bolaños vuelve a tener opciones de jugar. El futbolista no sería titular, debido a que, en pocos días Emelec también se medirá a Huracán por la Copa Sudamericana. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, activa la campanita de notificaciones. Gracias. Hasta el próximo video.